Es Natalia Natalia Caldeas Yo me puedo reír toda la vida Eso me divierte mucho También tengo mi parte de Boboncha ¿Por qué no? Claro, vos caemos en esa trampa Vos haces otras, peores Yo soy el que manda el mensaje Igual te voy a decir algo Buenas tardes, buenas noches Buenas noches Bobonchas Como siempre traigo hombres cuando voy a criticar Gran invitado tenemos hoy Gran invitado Como siempre traigo hombres Cuando hablo de Boboncho, Boboncha O distraído, colgado Con respecto a la maternidad, la paternidad Y acá me gritan ¿Qué es el tipo siempre? No, no Alejandro La mujer también A veces puede ser una madre distraída Una madre distraída Si se quiere ¿Puede ser? Sí Para mí la primera foto marca Pero no son mala madre por eso No, no Se puede juzgar a una mala madre Por colgarte con algo Dispersa Dispersa Porque la vida es muchas cosas No es solo las criaturas Son madres dispersas entonces Sí, acá Mirá A ver Le entrega la alegría que tiene la enfermera Y dice Mirá lo que te traje Y ella está chateando O sea, es un momento que La verdad Tienes que estar mirando algo No, nada No le importa nada A lo mejor El mensaje que recibe Es muy importante O está buscando la cámara de fotos Para sacarle por ahí ¿Qué puede ser? Ay, justo No encuentro Pará Tenéme lo que no encuentro Puede ser Sí, pero ese es primer contacto con el hijo Primero para mí contactate Y después la foto va más tarde Te digo algo Va más tarde Y el que sacó esa foto Es para mostrársela después A la criatura Que diga Mirá la madre de mierda El primer día Que lo único que tenía que hacer Era sus ojitos en voz Con el telefonito Seguro fue un hombre, ¿no? Seguro fue un hombre Fue el padre Para mandarse todas las que se iba a mandar Ay, ay, ay Ah, pará Que yo tengo la peor Porque esa es tremenda No le llevaste a fútbol, no Mirá, mirá lo que tengo yo ¿Te acordás del primer día Que te dijeron, mirá? La de Messi a Cavani Para Silencio para toda la vida Ese fue el padre de la criatura Sin duda A ver cómo continúa esto Número dos Claro La que se saca la foto ahí La verdad Hay un momento Es que está sexy Está sexy La verdad que yo esto No sé cuándo vuelvo Mirá cómo está Explota de sensualidad La tifa No sé cuándo vuelvo a tenerlo Y bueno Deja a la criatura atrás Que es muy peligroso Porque el vivito te puede girar En cualquier momento Y lo tenés que ir a buscar No es el caso También elige dónde caer Si en la bacha o al piso Sí, por favor que caiga en la bacha En la bacha En la bacha Que caiga en la bacha Porque el piso Siempre a mí me ha enseñado el pediatra Siempre Porque el nene se te cae Es una realidad Sos mamá El nene en algún momento Se te va a caer Te lo digo para que te quedes tranquila Y no pasa nada Son de goma Pero siempre lo importante Es la altura No es lo mismo Que se te caiga de acá A que se te caiga de acá Siempre es preferible Que se te caiga bajito Vuelo bajito Bajito Lo más bajito posible No está bien el juego Que está haciendo la nena La señora no está mirando Porque hay unos ofertones Claro, mirá 50 euros 50 qué Dijo la señora No importó nada Que la criatura está No, no fue la señora Pero la verdad La verdad es que es difícil Concentrarte en las ofertas Y los chiquitos que te hablan Que te molestan No hay nada más atractivo que ofertas La oferta te hace perder la cabeza Es un segundo Un segundo que mirás la oferta Y volvés y decís Yo te digo que están Los ludópatas que van a los casinos Y las señoras que van a las ofertas Es que es importante Te perdés la puerta Es una adicción Es una adicción Es el flagelo Es la puerta que se abre Es una adicción A ver Bueno, esta está buscando Para mí Está buscando la billetera El teléfono Algo re importante Dice ¿Dónde? Carajo lo dejé Y ahí ya le va No es que no le importa A la criatura Le levantó como pudo Porque estás buscando Algo preocupada O no Está buscando Los documentos del pibe Que son más importantes Que el pibe Pero mira la sociedad De mierda Lo que nos hace creer Que el documento Es más importante Que la persona Pero si el documento El pibito este Te pueden decir Que no es tuyo Decís ¿Este pibito no es mío? ¿Qué no va a ser mío? ¿Qué no va a ser mío? Mirá como ¿Cómo no va a ser mío? Mirá que lo tiene y vuelve ¿Eh? ¿Cómo le volvió? Está bien Qué linda No tienes más cosas ¿Qué te parece? Ah, queda uno más Bueno, esta es tremenda ¿Lo querés sensibilizar? ¿Qué es esto? ¿Qué es Vietnam? Una señora Tiene un fotón para sacar Ella agarra la cámara Bueno, no se dio cuenta Que el chiquito estaba abajo El chiquito medio le está Perdiendo Pasa que las fotos Yo no es por defenderla A la señora Pero la foto es un segundo Y se te fue Igual el pibito le hizo Un Me tiró ¿Viste? Bueno, también el pibe Que a lo mejor se metió abajo Es un pibe muy remoto Para mí es un dos por uno ¿Eh? Saco la foto Lo tengo agarrado Saco la foto Lo tengo agarrado Volverá de ahí Tironeó mucho Pero bueno, está bien El pibe está La foto está Y el de no está bien Está un poquito azul Un poquito azul Pero bien